Hola y bienvenidos a mi canal, vamos con el montaje de la entrega número 24, 25, 26, 27 y 28 para construir el guantelete del infinito. Así que nada, como habéis estado comentando por la comunidad, en este montaje tenemos muy 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 poquitas piezas, esto va a ser creo que bastante rápido, pero bueno. Con este envío también han mandado la gorrita de regalo, que la verdad que yo estoy bastante contento con la gorra, yo no sé mucho de gorras, pero el acabado que tiene el bordado y tal, pues está realmente chulo. Luego la palabra de Marvel Studios es como una impresión, pero el resto está bordado y hoy pues queda bastante bastante maja la gorrita, así que no sé, pues es un detalle, eso siempre se agradece. Y eso pues le he estado echando una ojeada a este montaje, en esta ocasión las 5 entregas se van a centrar en montar el dedo índice, aunque bueno, viéndolo un poquito así por encima y echando un vistazo a las instrucciones. Esto no lo vamos a montar completo ni de broma, cruzaremos los dedos y a ver si con un poquito de suerte pues el dedo lo completamos con el siguiente envío, porque creo que el pulgar lo completamos creo que en 8 o 9 entregas. Pero bueno, también tenía alguna que otra pieza pues un poco especialita, así que nada, pues vamos a despejar un poquito esto y vamos con la entrega número 24. Como está siendo muy habitual en esta colección, en esta ocasión tenemos, pues fijaos, 3 tornillos, 3 piezas y vamos, no tiene nada de complicación. Creo que estos son de los montajes más sencillos que he visto, así que nada, vamos a ir quitando el plastiquete, levantamos por aquí y a ver, a ver, a ver qué tenemos. Vamos a ir sacando los tornillos, en este caso todos los tornillos son iguales y que no necesitan las instrucciones, pues que cojamos las dos piezas metálicas, a ver, que no quiere salir y las vamos a unir. Como podéis ver, pues aquí hay agujeritos en los dos lados, que esto si hacemos así, pues mágicamente coincide y como podéis ver, aquí hay una pequeña pestañita que coincide también con esa parte, por si nos liamos o algo, que es muy difícil liarnos. Pero bueno, toda ayuda siempre estaba bien, así que nada, pues vamos a atornillarlo, apretamos bien y como estas piezas son de metal, pues no pasa nada, somos un poco burros porque esto no creo que haya mucho riesgo de que se rompa ni nada. Y listo, esto ya estaría, en serio ya está, a ver, sí, 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 estoy en las instrucciones y es que esto ya está, en serio, esta pieza no la vamos a atornillar ahora, pero entrega 24 montadas. O sea, sencillo no, lo siguiente, luego aquí en las instrucciones nos pone un dibujito de cómo va a ir en siguientes montajes, que esto creo que va así, como podéis ver, pues esto encaja. Y esto pues lo acabaremos cerrando ahora en el siguiente montaje o en los siguientes pasacículos, pero bueno, no tiene misterio, así que nada, vamos a por la entrega número 25. Entrega 25 por aquí, como podéis ver, tenemos ya la punta del dedo con este enganche que ya hemos visto en el pulgar, pues montamos el pulgar y eso, yo creo que, vale, está bien que vengan las instrucciones, pero yo creo que son de estas colecciones que si no tuviese instrucciones, pues tampoco pasaría nada, o sea, es bastante intuitivo, no tiene mucho misterio, aquí tenemos dos tornillos diferentes, mola. Y nada, vamos a coger esta pieza de plástico, recuperamos las piezas de la entrega anterior y nada, pues como habéis visto, pues esto es encajarlo, como podéis ver, pues buscamos la forma por aquí. Ahora cogemos esta otra pieza que como podéis ver, pues tiene aquí esta parte medio redondeada que coincide con esta pieza de aquí, con esta parte y esto pues hacemos así y ya está. No va a ser esto nada complicado, ahora lo que tenemos que hacer es coger uno de los tornillos plateados y bueno, ya que estoy, puedo sacar también los tornillos negros. Y nada, pues con uno de los tornillos plateados atornillamos esta pieza de plástico y lo que mola pues eso, que la forma, los agujeritos que tenemos en el pulgar, pues nos va indicando la forma de la posición de las piezas, o sea, que esto no da error para nada. A ver, apretamos un poquito más, esto se queda como un poquito suelto. Ah, no, no, esto ya está bien sujeto. Genial, genial. Y lo que hacemos ahora es hacer una cosa que ya hicimos en montajes anteriores, que es atornillar esta pieza ahí al fondo con un tornillo negro. Ahí está, creo que ha costado que ahí está, que entre un poquito, pero bueno, lo metimos ahí y apretamos y listo, ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es introducirlo, buscamos como podéis ver la forma y este enganche que hemos puesto pues va a coincidir pues con la ranura esta. Apretamos bien, ahí está, bueno, apretar no he apretado mucho, pero bueno, aquí está la punta del dedo índice ya completa y a ver, ¿qué más tenemos? No, yo ya, ya está hierro. Entrega 25 completas y mucho misterio. Lo dicho, sencillo no, lo siguiente. Así que nada, vamos a por la entrega número 26. Aquí tenemos alguna cosita diferente, tenemos alguna pieza nueva, una arandela, unos tornillos plateados. Así que nada, vamos aquí a hacer cositas, a montarlo. A ver, a ver, a ver, por dónde empezamos. Vamos a coger primero esta pieza de plástico con este pedazo palitroque. Entonces, cogemos la arandela, la introducimos por el palitroque, ahí está, y esto lo tenemos que introducir en la punta del dedo, que creo que esto va así, si no me equivoco. Como podéis ver, pues esto lo metemos por aquí, apretamos un poquito para que entre. Vale, ya está bien, en serio. Vale, sí, esto ya está. Ah, pues mira, ahora lo que tenemos que hacer es coger esta pieza metálica, yo la voy a poner como en el dibujo, o sea, así, y como podéis ver, en esta parte hay una rendija que tiene esta forma de aquí, y eso, hacemos que coincidan. No sé si esto va por arriba o por abajo, a ver, yo creo que esto va así, sí, esto va así, con esta parte así. Supongo que ahora lo cerraremos, porque si no se va a quedar esto un poco suelto. Ah, sí, 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 esto se cierra. Ahora vamos a coger esta pieza de plástico, y lo que tenemos que hacer es ponerla aquí, como podéis ver, pues estos agujeritos coinciden, así, y esta parte ya se queda fija. Genial, genial, voy a sacar los tornillos. Bueno, no voy a sacarlo, porque me ha sobrado un tornillo de antes, y como son iguales, pues yo voy a reutilizarlos, y si eso, pues esos tornillos que no he usado, los voy a dejar en la bolsita, por si en el futuro hacen falta para alguna cosa. Y como podéis ver, que en estos montajes son dos o tres tornillos diferentes, que no da error, no nos podemos confundir. Pero bueno, vamos a apretar bien, que se quede bien sujetito. Apretamos ahí, y listo. Esto ya estaría. De momento no tiene, bueno, tiene un poquito de movimiento por aquí, como podéis ver. Mola. Y a ver, a ver, a ver, yo creo que esto ya está. Sí, esto ya estaría. Entrega 26 completos. O sea, madre mía, lo que tardan en mandar estas entregas, y lo rápido que se montan. Me sabe, estas colecciones, a muy poco. Así que nada, pues vamos a seguir con el montaje del dedo índice. Aquí tenemos estas piezas. Madre mía, si estáis viendo este vídeo y no estáis con la colección, yo creo que os va a parecer todas las entregas iguales. Y es que todas las piezas son muy similares. Y yo creo que este proceso lo vamos a ver mucho en esta colección, porque claro, la mano son cinco dedos, ya hemos montado el pulgar. Pero es que los otros cuatro dedos son prácticamente iguales, solo que cambia un poquito el tamaño. Así que en estos vídeos, pues eso, vamos a ver en futuros vídeos que el proceso de montaje se va a repetir. En este caso tenemos más tornillitos plateados por aquí, piezas, una arandela por aquí, otra pieza de plástico. Y lo que tenemos que hacer es coger justo esta pieza de plástico y encajarla de tal manera. A ver, vale, si no me equivoco, aquí tiene esta rendijita que tiene que coincidir ahí. Y creo que es así, sí, esto va así. Apretamos. Ah, sí, solo apretando así y ya estaría. Ah, pues guay, guay. Qué guay la gente de Plata de Agustín y de Altaya, que no nos quieren complicar la vida. Y esta pieza tenemos que ponerla así y hacer que coincidan, pues, de esta manera. Ahí está. Vamos a hacer que coincida. Ahí está encajado esta pieza de aquí en el hueco. Y nada, pues vamos a tornillado con un tornillo plateado. Y listo, esto ya estaría. Ah, no, no, ya me estaba emocionando, ¿no? Todavía no me falta por montar esta pieza. Ah, no, sí, 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 ya acabo de pasar página. Y sí, 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 esta entrega ya está completa. En este montaje esta pieza no la vamos a usar. Nos dicen que esta pieza creo que va a ir en el siguiente montaje por aquí abajo, más o menos. No sé, no sé. No voy a adelantar mucho, así que nada, voy a despejar un poquito de esto y vamos con la entrega número 28. Entrega número 28. En esta ocasión tenemos todas las piezas de plástico. Piquete. Mola, mola. A ver si no nos liamos con esta colección, pero bueno, ya estáis viendo que esto está siendo sencillísimo. En esta ocasión creo que voy a guardar estos cuatro tornillos porque creo que solo vamos a necesitar dos, justo estos dos que me han sobrado de la entrega anterior. Y nada, vamos a coger esta pieza que hemos estado montando. Cogemos uno de estos cachitos de plástico, creo que es este el que tiene el palitro, que es de largo. Y bueno, pues muy sencillo. Ponemos la arandela por aquí y esto lo vamos a introducir por este agujerito de aquí. Buscar si se olíais, pues poner esta parte hacia arriba y esto pues eso. Lo metemos por aquí y así girando pues hacemos un poquito que ceda. Si estáis escuchando eso, soy yo, madre mía. Estoy sudando con esta colección, o sea, menos mal que son poquitas entregas, pero con los focos y todo, digo, estoy sudando. Es que al intentar girar un poquito así, esta, como podéis ver, chirría un poquito. Pero bueno, poquito a poco esto va pasando, pero ¡ostras! Esto me está dando un miedito. ¡Ostras! Con mucho, mucho, mucho cuidado, porque es que eso, esto es plástico. Ahí apretamos un poquito más la leche, o sea, creo que todavía se puede apretar un poquito más, como podéis ver. Pero ¡ostras! Menos mal que son poquitas piezas porque estoy sudando, o sea, no lo podéis creer. Pero madre, madre, madre mía. Así que nada, ahora vamos a coger esta pieza, si no me equivoco, a ver con qué orientación. Con esto así. Ah, vale, sí, como podéis ver, pues esto tiene un poquito de forma curvada, que esto va a hacer que coincida aquí. Buscamos las ranuras, introducimos, esto ha entrado bastante bien. También me estoy adelantando. No, 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 me estoy adelantando, muy bien. Ahora tenemos que hacer, introducir esta pieza, como podéis ver, pues tiene esta forma en este agujerito. A ver cómo lo hago. Vale, esto tiene que quedar por encima. Ah, ahí está. Ah, bueno, mira, ha entrado bastante bien, ha encajado bastante bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es coger esta pieza de aquí, como hemos hecho antes, pues hacer que coincida. Mira, ha entrado muy bien. Sí, qué es así. Tenemos que atornillarla ahora con un tornillo plateado. Apretamos bien. Ostras, es verdad que os lo juro, estoy ahora mismo sudando. No me quiero ni imaginar el calor que voy a pasar en julio y en agosto cuando manden las piezas correspondientes. Pero bueno, esto ya estaría y esta pieza, pues hace que esta pieza metálica, pues se quede fija. Y ahora, ¿qué creéis que ya va a pasar? Pues sí, sí, sí. O sea, cogemos esta piececita de aquí, le ponemos arandela, supongo. Sí, 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 le ponemos arandela por aquí y hacemos pues que esto encaje por el agujerito este, por la forma esta y por estos dos rectangulitos, como podéis ver, pues esto. Metemos por aquí, uy, se me ha caído la arandela. Buscamos la forma, ahí, que encaje todo bien, todo en su sitio. Listo, listo. Y ahora lo que tenemos que hacer es atornillar. Metemos el tornillo plateado por aquí, apretamos y esto ya estaría, guau, pues bastante, bastante chulo. Tiene igual un poquito de movimiento en alguna de las partes para que lo podamos mover, pues eso, a nuestro gulto. Lo que podemos poner el dedo estirado, un poquito más inclinado. Ahí está. Así que nada, pues mirad, vamos a recoger un poquito de esto y vamos a ver cómo llevamos la colección. Bueno, pues 28 entregas más tarde, esto es lo que llevamos. Recordad, esta colección son 100 entregas, así que bueno, creo que ya con el siguiente envío, pues llegaríamos al tercio de colección. Y como habéis comentado también por la comunidad, no me acordaba, pero en este envío supuestamente teníamos que recibir los archivadores. Y como habéis visto, no lo he enseñado, pues porque no me ha llegado nada. Supongo que lo mandarán en siguientes entregas, pero bueno, yo la verdad es que los archivadores de estas colecciones me gustan bastante, son bastante duritos. Y la presentación estaba bastante bien, así que nada, no sé cuántas entregas creéis que vamos a necesitar para terminar el dedo, porque como podéis ver, lo tenemos bastante avanzado. Solo nos quedaría completar esta última parte de aquí y luego todo el tema del acuerazado por arriba. Y como os he dicho, el pulgar creo que lo montamos en 8 o 9 de entrega. Lo que pasa es que el pulgar también tenía un poquito más de chicha, sobre todo por este tipo de conexiones y la parte esta es que es donde va la gema. Yo creo que tenía un poquito más de complicación, pero ya os digo, este dedo índice con este montaje y tal, pues creo que con esta colección vamos a tener un poquito de déjà vu. No quiero enfocar esto hoy, porque estáis viendo, aquí el montaje de los dedos se va a repetir en 4 ocasiones y la verdad es que me dan ganas de estar una temporada sin montar cosas y luego ya montar 15 entregas de golpe. Me dan ganas de hacer eso, pero también es un poco riesgo porque con estas colecciones hay una pequeña letra pequeña que dice que cuando recibimos el paquete tenemos unos 15 días para comprobar que todas las pizzas estén bien. Y luego en el caso de que estén alguna pieza defectuosa o algo, pues reclamar y fuera de ese plazo pues un poquito más coñazo el reclamar algunas piezas. Lo digo más que nada porque veo comentarios de gente por redes sociales y tal, acumula entregas, entregas y entregas y luego monta todo de golpe. Pero es que es eso que puede ocurrir, que en alguna ocasión pues si nos llega alguna pieza defectuosa o tal, fuera de ese plazo de 15 días ya os digo, es más coñazo el tema de reclamarlo ya os digo. Me sabe estos montajes a poco porque vemos esto y bueno, pues sí, yo creo que sí que hemos avanzado, a ver, no mucho, pero bueno, a ver si con el siguiente vídeo pues lo terminamos de completar. No sé qué pensaréis vosotros, pero bueno, tenéis la cajita de comentarios para decir lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!